No, lo tapas vos, lo estoy diciendo, correte para un costado, correte para allá, porque estamos escorrados, no es tan fácil. Ahí está la cara tuya, sale el sol. ¿Y en la cara tuya sale? No, lo tapa eso el sol. ¿Cómo estás filmando ahí? Ah, algo más, las conchas.